Ya hemos conocido el pronunciamiento del alcalde de Arauca, Juan Alfredo Cuenza, también del alcalde del municipio de Tame, Miguel Basto, sobre el comunicado que han enviado las disidencias de la FARC al ELN para que se sienten y pacten un cese al fuego bilateral entre estos dos grupos al margen de la ley. En este momento tenemos comunicación con el diputado del departamento de Arauca, Hernán Camacho, y quien hace parte de la Comisión de Paz de la Asamblea Departamental, también participó en el Consejo Municipal de Paz que se realizó en Tame. Diputado, muy buenos días, gracias por aceptar la invitación, y ustedes como Comisión de Paz de la Asamblea Departamental, ¿cómo ven esta iniciativa que ha dado las disidencias de la FARC de llegar a un cese al fuego bilateral con el ELN? Carlos, muy buenos días, un saludo con respeto para usted, para todo su equipo, para la alianza informativa, y desde luego para la audiencia. Pues vemos con muy buenos ojos cualquiera sea la intención de distintos grupos armados ilegales que coincidan para que a través del diálogo se pueda buscar una salida política negociada a ese conflicto que se ha generado. No hay otra forma distinta en el mundo que no sea el diálogo el que facilite el entendimiento, puntos de encuentro, para que, como lo expresé, cesen las hostilidades en contra de la ciudadanía de nuestro departamento de Arauca. En buena hora, ojalá se pueda, con la intervención del gobierno, de la cooperación internacional, de la misma sociedad, establecer mecanismos que, desde luego, conduzcan a minimizar esa problemática que llevamos por más de 50 años horrorizándonos, pero que en los últimos años, desafortunadamente, se ha recrudecido y ha enlutado tantas familias en Arauca. Diputado, algo que preocupa, y lo han dicho los alcaldes, los que ya se han pronunciado, es que, si no se llega a este acuerdo, pues, el audio que circuló el fin de semana de alias Pescado, comandante del Frente Décimo, las Dicencias de Val, donde dice que van con una remetida contra líderes sociales, contra personas que de pronto tengan vínculo con el ELN, que eso puede desatar una guerra más en el departamento de Arauca, diputado. Pues, es lamentable que haya ese tipo de expresiones violentas, por eso, insistir en el diálogo, insistir en que los extremos se acerquen, es fundamental, Carlos, no, perdone que reitere, no es de otra manera, la confrontación armada, lleva a más sangre, a más desplazamiento, a mayor terror, y desafiar una guerra, a través de las balas, nos lleva a otra cosa distinta, que a la muerte, de personas de uno y otro bando, aquí lo que hay que unir, es en las posibilidades, posibilidades que el habla, el diálogo nos permitan, y a partir de ahí, buscarle una salida, no debe ser simplemente los actores armados ilegales, tiene que estar desde luego el concurso del Estado colombiano, de la sociedad civil, de la cooperación internacional, de países que garanticen, es precisamente, esos acuerdos, de la Defensoría del Pueblo, en fin, una serie de instituciones, que al final de cuentas, le den garantía, al ciudadano, de creer, que esa posibilidad de diálogo, de negociación, se puede dar de buena manera, y así, minimizar esa problemática. Diputado, ustedes como miembros, de la Comisión de Paz, es más, vimos ayer, un pasacalle grande, que fue ubicado, en la Asamblea Departamental, sobre que, sobre tema de paz, diputado, usted como, de Comisión de Paz, el fin de semana, se presentó, por parte del ELN, unas amenazas, señalamientos, contra, partidos políticos, como Centro Democrático, Cambio Radical, y es más, entraron también, periodistas y medios, de comunicación, ¿cuál es el llamado, que usted le hace, a estos grupos, que están involucrando, sobre todo, a los periodistas, del Departamento de Arauca? Rechazamos, contundentemente, ese tipo, de señalamientos, de estigmatizaciones, de amenazas, que se puedan dar, contra cualquier expresión, política, o periodística, en un país, como el nuestro, centro, donde la libertad, la democracia, debe aflorar, ese tipo, de situaciones, la verdad, dejan mucho que pensar, y, desde luego, que nuestra solidaridad, para, con los militantes, del Partido Centro Democrático, de Cambio Radical, cualquier partido, que se vea, amenazado, por expresiones, tan delicadas, como las que, se dieron, el fin de semana, y que usted, bien reseña, y, desde luego, para los medios, de comunicación, que tienen, una función, informativa, y que, además, garantizan, el derecho, a los ciudadanos, para ser informados, vemos, de muy mal manera, que eso, se presente, por eso, insistiremos, y seguiremos, reiterando, que el diálogo, es el que debe, primar, en ese tipo, de situaciones, en esa confrontación, que se da, para que, esa violencia, y esa guerra, no se siga, expandiendo, a todo, un universo, de ciudadanos, y que, al final de cuentas, la sangre, sea la que siga, engalanando, vías de nuestro departamento, porque, en mora estamos, de vivir, en tiempos, de pacificación, en tiempos, de armonía, eso sí, en respeto, por las diferencias, y que pensemos, como sociedad, en el desarrollo, en ciencia, en tecnología, en innovación, en educación superior, en conectividad vial, y que paremos, de matarnos, Carlos, aquí, Arauca, merece, la paz, y ese es el llamado, que le hacemos, a los actores armados, ilegales, al mismo estado colombiano, dentro de su política, de la paz total, yo lo decía, el otro día, que seguramente, el gobierno nacional, el presidente Petro, tenga un sinnúmero, de ocupaciones, con su reforma, de la salud, con su reforma, pensional, con la iniciativa, de la constituyente, pero debe comprender, que en Arauca, nos están matando, y colocar, en la retina, de su gobierno, de su política, de la paz total, al departamento, de Arauca, para que de esa manera, venga al gobierno, y le dé garantía, nos dé garantía, a los araucanos, de vivir, en nuestro territorio, y sobre todo, de establecer, ese diálogo, que hoy reclamamos, por parte, de la sociedad, a los actores armados, ilegales, para que cese, la violencia, en nuestra región. Diputado, por último, el tema, del consejo municipal, de paz, que se realizó, en Tame, usted hace parte, de la comisión de paz, de la asamblea, que le dijeron, al delegado, del alto comisionado, de paz, si hay voluntad, por parte del gobierno, de llegar, a un acuerdo, acá, con estas dos grupos, al margen de la ley. El señor Lucho Salis, que venía, como delegado, de la oficina, del alto comisionado, para la paz, expresó, la mejor voluntad, que tiene, el gobierno nacional, para estar, en Arauca, y para ayudar, y liderar, ese proceso, que permita, el acercamiento, y el diálogo, entre esos actores, armados, no estatales, y que de esa manera, se pueda, avanzar, en esa salida, a esa problemática, que tenemos, insisto, hace más de 50 años, pero que en los últimos años, se ha incrementado, y que ha generado, tanto horror, en Arauca, así que, yo noté, un delegado, de, muy buenas, intenciones, pero necesitamos, que esas intenciones, se materialicen, y en efecto, haya garantías, de tranquilidad, de convivencia, de pacificación, en el departamento, de Arauca, y así para todos, los ciudadanos, Carlos. Bueno, diputado, Hernán Camacho, miembro de la comisión, de paz, de la asamblea departamental, muchas gracias, por aceptar la invitación, y que ojalá, jede muy pronto, la respuesta, por parte del ELN. Muchas gracias a usted, Carlos, y un resto de semana, cargado de bendiciones, feliz día. Bueno, ahí está, el diputado, Hernán Camacho, miembro de la comisión, de paz, de la asamblea departamental, dando su opinión, sobre, este, comunicado, que ha enviado, las disidencias, la FARC, donde están solicitando, a el ELN, que se sienten, y se llegue a un acuerdo, al cese del fuego, bilateral, entre estos dos grupos, en el departamento, de Arauca. Dicen, las disidencias, que nada tiene que ver, con el proceso de paz, que adelanta con el gobierno nacional, sino es un acuerdo, que están buscando, aquí en la capital, del departamento, perdón, en el departamento de Arauca, y, pues, ya hemos conocido, el pronunciamiento, por parte del alcalde de Arauca, Juan Alfredo Cuenza, hace poco conocimos, el pronunciamiento, por parte del alcalde, del municipio, Otámen Miguel Bastos, y, ahorita estábamos conociendo, el pronunciamiento, de la comisión de paz, de la asamblea departamental. Son las...